Son tantas cosas Son muchas cosas por decir Tantos recuerdos Felices tiempos junto a ti ¿Cómo explicar Tu verbo amar? Mujer, quedas sin esperar Confías sin dudar Gracias, mamá Recuerdo el día en que me enseñaste a rezar La mañana triste que tus ojos vi llorar Tu fuerza y tu ternura siempre me acompañarán Gracias, mamá Eres luz de una tarde enamorada en el jardín Eres canto de un ave y olores de jazmín Tu fuerza y tu ternura siempre me acompañarán Gracias, mamá ¡Gracias! 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 A ti, que solo por amor y con tanto dolor me trajiste a este mundo A ti, que cuidaste de mí desde que yo nací con tu amor más profundo A ti, te debo lo que soy y es por eso que hoy con mi humilde canción te lo quiero decir Madre, como tú no hay nadie le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, vive siempre orgullosa que en el mundo no hay cosa que sea más hermosa que poder ser mamá A ti, que pasaste sin mí preocupada por mí tantas noches en pena A ti, que sufriste por mí que lloraste por mí sin que yo lo supiera A ti, te debo lo que soy y es por eso que hoy con mi humilde canción te lo quiero decir Madre, como tú no hay nadie le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, como tú no hay nadie le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, como tú no hay nadie le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, como tú no hay nadie le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, vive siempre orgullosa que en el mundo no hay cosa que sea más hermosa que poder ser mamá